¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un rap a pedido de un suscriptor. Esta vez me pidieron el rap de Cicatrices del Kao, rap de villanos, anime español de Red Edges, producido por Cornel. No lo conozco al productor, pero bueno, vamos a escucharlo ahora y vamos a ver qué tan buena es estar instrumental. La miniatura está bueno. Se ve bien la miniatura. Bueno, no es nada del otro mundo. Es el shocker cortadito ahí. Goku Black y la muerte. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Este fue un rap recomendado por El Renacer del Hielo. Así que un saludito, bro. Ya saben gente que pueden comentar a qué quieren que reaccione, que voy a estar reaccionando a sus pedidos. Toda esta semana. Y también, obviamente, a los rap nuevos que salgan. Así que si quieren recomendar rap nuevo, que vayan saliendo, todo piola. Yo les voy a mandar saludos. Y bueno, también un saludo especial a los miembros del canal que andan por acá. Saludo para Tix, un saludo para Rodri y el otro para el patrón. Muchísimas gracias. Saben también que tengo la opción habilitada para unirse a ese miembro, para el que quiere y el que puede. Si no me basta con que se suscriban, gente. Si son nuevos, suscríbete. Que vamos a decir, llamo a los 20k antes que termine el año. Así que yo creo en ustedes. Sé que vamos a llegar. Y discúlpenme también por la voz que la tengo hecha mierda. Estoy medio resfriado, con la nariz tapada. Así que si me escuchan medio raro hablando, es por eso. Y bueno, sin nada más que decir. A ver los créditos. ¿Hay créditos? Anda ahora con un rap de villano otra vez. Que la verdad me gustó mucho hacerlo. Sé que les encanta esta sección de villanos. Que los disfruten mucho. Ya saben, si quieren más, no dejen de compartir y dejar su like. Ayuda como no tiene idea. Ayuda como no tiene idea. A ver, a ver, a ver. Espero y sagrada. Bueno, no hay crédito, gente. Vamos a escucharlo. Conozco a los tres personajes que van a aparecer. Así que vamos a ver qué onda. Ah, cálculo que son tres. Las mini son tres. Uh, arrancó el autotuna full. ¿Quién es el duco? El ducardo. Intentarán lo que quieran. No sabía cómo empezar el tema, ¿eh? Es alento. Bastante alento. ¿No va? ¿Decu también? Nadie dice nada, pero es una mentira. Solo hace falta tener un mal día. Para que puedan acabar con una vida. No se merecen ninguna piedad. Estos asesinos no van a entender jamás. Vamos. Digan que es delito, digan que es maldad. No. No. Buena letra. Me está gustando, me está gustando. Solo hay un problema. Es maldad. Y es la sucia humanidad. Como Dios no perdonó. Yo viva con mi alma rezando por ser mejor. Recibi tanto dolor. Sentí como la tensión. El deicu villano también aparece, ¿eh? Ven ahí. Por culpa de su control. Díganme de lo peor. Pero ellos no son mejor. Hoy me hablan de amor. Por la gran redención que debo vivir. Lamento decir que siento lo mismo. Hace tanto perdí. Y queda un abismo. O me caigo si cuando las cosas tienen. Este mundo no sirve de nada. Vi cómo arrancaban mi trabajo, sueños y esperanzas. Una masa. Una masa. El actor ese no me acuerdo cómo me llama. El de Spider-Man. Sé que es difícil, pero el mundo ruega por un equilibrio. En la historia quedará que morí por el egoísmo. Que te aíslen sin dudar. Muchos años en la oscuridad. Es lo que soy, no hay lugar para ir. Por eso voy a hacer uno para mí. No, no me gusta el olor del miedo. Sé que algo que me desagrade es ver cómo se creen eternos. Si tú no valoraste ninguna. Acámonos el favor de acabar con la última. No hay redención ni amor. Sufrió corazón. Ya vio la destrucción. Tomó una decisión. La incomprensión que llevó. A una fatal confusión. O tal vez no. Quizás está en sumisión. Me va a agarrar el efecto. Me va a agarrar el efecto. Me va a agarrar la gran redención que debo vivir. Lamento decir que siento lo mismo. Hace tanto perdí. Y queda un abismo. Me caigo sigo aquí. No, muy bueno. Me gustó, che. Me gustó. Muy bueno. Muy buena red. Me gustaron las partes de... Del shocker y de la hija gami. La verdad. Dejó buenas frases. Va, eligió buena frase de los personajes. Me gustó mucho al principio. Bueno, el inicio medio raro ahí con el auto-tune. Supongo que para llenar un poco el tema. Le queda bien el auto-tune, el estribillo. La verdad, a la red de ella le queda bien el auto-tune. No, lo usa bien. Por ahí creo que le falta más doble voz. Para darle más cuerpo ahí a las últimas rimas. Eso es una mentira. No sé si tiene, pero lo tiene muy bajita la voz secundaria. No sé si tiene, pero es una mentira. Solo hace falta tener un mal día. Para que puedan acabar con una vida. No se merece ninguna piedad. Estos asesinos no van a entender jamás. Vamos, digan que es delito. Ese vamos. Una piedad. Estos asesinos no van a entender jamás. No van a entender jamás. Vamos. Digan que es delito. Digan que es maldad. Quieren matarme en nombre de la paz. Ah, esa voz tendría que usar desde el principio con live. Esa voz tendría que decir desde el principio con live. No sé si quedaba réplico. Una piedad. Estos asesinos no van a entender jamás. Vamos, digan que es delito. No, digan que es maldad. Quieren matarme en nombre de la paz. Muy bueno. Bueno, la es Samatsu. Y es la sucia humanidad. Como Dios no perdonó. Yo pimpacó mi alma. Eh, más o menos la de Samatsu. Por ser mejor. Recibí tanto dolor. Sentí como una traición. Y para colmo ella murió. Por culpa de su control. Díganme de lo peor. Pero ellos no son mejor. Bueno, no me gustó esa. La de que haya puesto a... A Deku Villano. Aunque no lo puso en la mini. Creo que fue el único que no puso en la mini. Ah, no faltó el light también. La gran redención que debo vivir. Lamento decir que siento lo mismo. Hace tanto perdí. Y queda un abismo. O me caigo si no aquí. Ah, y él también faltó en la mini. Ah, no me acuerdo cómo se llama este. Un actor genial, eh. Es tan bueno que no me acuerdo. Su nombre, eh. No me acuerdo a ver si lo dicen por acá. Como siempre, R.E.S. Estoy seguro de que está. A todos los que se llama elogios. Elogios, elogios, elogios. Saludos, R.E.S. Me encantó. No dicen nada. De personas inferiores. Y se ve que con tener poder. Ya canas, la batalla. Aquí más lo ve. Trato de hacerlo. El Thanos también faltó en la mini. Bueno, ahora he elegido igual a los personajes que me atrae. Que morí por el egoísmo. Que te aíslen sin duda. Muchos años en la oscuridad. Eh, también. Este no me acuerdo cómo se llama el personaje. Me vi la peli igual. Pero no me acuerdo de los años. Está buena la peli. Que morí por el egoísmo. Debería ser montada nuevamente. Sin duda. Muchos años en la oscuridad. Es lo que soy. No hay lugar para ir. Por eso voy a hacer uno para mí. Ja, ja, ja. Cómo me gusta el olor del miedo. Se ha hecho algo que me desagrad... Ja, ja. Hay que ame a agarrar el autotune. Cómo me gusta el olor del miedo. Se ha hecho algo que me desagrade. Es ver cómo se creen eternos. De vida. Si tú no valoraste ninguno. Acámonos el favor de acabar con la última. Última, ja, ja. No hay redención ni amor. Muy bueno, me gustó. Me gustó, me gustó. La comparación de sus otros temas. Este le doy un 8,5 o 9. Eh, un 8,5. Me gustó, me gustó. Tiene otros rap así de frases de villano y... Y otros más que son geniales. Este está bueno, está bueno. Está a la altura. Ese efecto medio raro, pero bueno. Queda. Gente, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle like. Comentar a qué quieren que reaccione. Que yo voy a estar reaccionando a lo que me pidan. Y sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.